¡Ale, que están volando! Primero agradecer a este grupo, que nos ayudaron a colocar los carteles, que es el grupo que más se ha mojado, nos ha ayudado con la batería y con la organización de grupos. Entonces hay que agradecérselo. Y aparte deciros que son, si no uno de los grupos más jóvenes y que más prometen de la zona, de lo mejorcito, venga. Esto es a medio de Logroño, venga. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!